Qué fruto de mis reflexiones, acaso inútiles, pero que por lo menos me permiten seguir un ratito más. La vida siempre es una duda. Ojalá no la pueda resolver a tiempo. Así puedo posponerla un poquito más y la pueda disfrutar, que es la clave. Me gusta medir la vida en sonrisas. Hoy cuántas veces sonreí, qué día de mierda. Hoy cuántas veces, qué lindo ha sido el día. Dicen que la vida solo es andar, sin importar el destino. Que nada escapa sin pagar en el final del camino. Dicen que se vive para aprender, que no hay decidio divino. Que no hay futuro ni hay ayer, que cada paso es camino. La huella del caminante, la búsqueda de sentido. La vida solo es instantes, cada momento que ha sido. Tal vez me espere mi padre y yo al amor que he perdido. No, tal vez se acabe mi pena, mi frustración, mi castigo. Y esta mentira del tiempo caerá en el final del camino. Nadie te consultó para nacer, llegas forzado a la vida. Después te van a querer convencer de que debes ser agradecida. La vida tan solo es una canción, que a veces te desafina. La huesa del caminante, la búsqueda de sentido. La vida solo es instantes. 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 ¡Gracias!